Estuvimos en las inmediaciones de la estación San Martín, muy buena recepción, gente indecisa que ha quedado en pensar en voto, otros han quedado en votarnos y ahora subimos al tren. Vamos a hacer una experiencia de campaña electoral arriba del tren. Llegamos a Suárez, nos subimos al tren en San Martín, fuimos parando en las distintas estaciones, invitando a todos los vecinos de San Martín a votar al frente de izquierda, Gabriel Solano, el voto que le duele a los dueños del poder porque esta situación no se aguanta más. San Martín es el colmo, el intendente ahora de licencia, pero el municipio depende de quien es ministro de obras públicas y lo que falta en San Martín es obra pública, falta cloaca, falta urbanización, venden humo con planes de obra que nunca se cumplen y solo arreglan avenidas para las elecciones. Es clave pelear por un gobierno que invierta en la obra pública pública que es necesaria para terminar con un déficit habitacional intolerable, para terminar con una situación de inseguridad que no se aguanta más por una complicidad que hay de la policía y el narcotráfico. Vamos con el frente de izquierda, con Gabriel Solano, con Néstor Pitrola, Romina del Plaga, acá con Flor Sarmiento, el voto que le duele a los dueños del poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!